Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver cómo están esas energías. Tú sabes, tú comprendes que yo hago las lecturas todos los días porque yo siempre quiero ver cómo están esas energías, si ya han cambiado o no han cambiado, ¿no? ¿A quién se le puede estar leyendo el día de hoy? No esperes que todo el tiempo se te esté leyendo a ti y que si algún día yo dije que volvía, si hoy digo que no vuelve, no quiere decir que es que sea que ya me estoy contradiciendo. Es que sencillamente entonces la lectura no es para ti. Así que vamos a ver aquí qué nos dicen las cartas. Ya las mezclé, pero vamos a empezar con mis queridos y adorados solteros y solteras. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas a aquellas personas que están esperando por algo o por alguien. Vamos a ver. Uy, se me cayeron, se me cayeron cuatro cartas. Y te voy a decir una cosa, las voy a leer, las cuatro cartas. Lo primero que dicen acá, y eso no es para todos, esto no es tan real, esta afirmación que hay acá, pero sí es para eso. Te explico. Los solteros no cometen el mismo error. Es verdad, hay gente que sí, que no aprende la lección y sigue cometiendo el mismo error. Pero, ¿para qué estás soltero o soltera? Estás ahorita para estar soltero o soltera para aprender a no cometer el mismo error. Eso es muy diferente. Ahora, no todos aprendemos la lección de un solo golpe. Tenemos que darnos cabezazos, tenemos que ponernos chichones en la cabeza, tenemos que darnos duro, tenemos que darnos con látigo para que al fin, algún día, podamos aprender la lección. Pero, en realidad, esto sería lo ideal, que los solteros no cometan el mismo error. Hay otra carta que salió, porque se me cayeron cuatro, y dice, sigue tu camino, porque te encuentras a alguien. ¡Wow! Ya te están diciendo con esto, ni voltees, ni para allá voy a ver, como decía Héctor Labo, ni para allá voy a ver. Así que, sigue tu camino, que te encuentras a alguien. Aquí hay otra carta que dice, tú quieres algo nuevo, me parece fantástico, porque tú le amaste mucho, pero tuviste que olvidar. Así que, eso es parte de esta lección que tienes que aprender. Y la última que viene es, a esa persona nueva que viene por allí, dice, nunca pensó enamorarse así de alguien. Y todo esto, ¿cómo llega? Esta recompensa, ¿cómo llega? Así de la nada, porque tú te lo mereces, porque tú eres lo más chévere y lo más cool que hay. No, es porque tú has aprendido una lección. Y esa lección que estás aprendiendo, como soltero ya, es quererte tú primero, antes que nada. Y en ese orden de ideas, cuando la persona vea que estás primero tú, y te quieres tú, no es que seas egoísta de que todo lo quieras para ti. No, no, no. Sino que tú realmente te quieras, que tú puedas querer a esa persona, pero que antes que nada te quieres tú, te amas tú, te respetas tú, te valoras tú. Porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Te tienes que aprender a valorar. Y ya, pues, es que tú no lo haces, nadie 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 lo haces. Porque yo ahorita estoy soltera. Así que, ahí estoy. Vamos pues entonces a ahora, que otra cosa nos quieren decir las cartas en este momento. Para mi gente bella, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Y empezamos. Voy a sacar aquí, sobre todo, una trama. Y luego, vamos a ver. La trama es cómo se va a llamar la lectura. De qué estamos hablando en este capítulo. El capítulo de hoy, cómo se llama. Todo depende de la energía y de la trama que hay acá. Uy, ayayayay. Esto está duro. Esto está fuerte. Mi querido y adorado, divino, mi divina. Esta persona, por la que tú estás esperando, que puede ser que sea, que estemos hablando ahora ya de un pasado. Ya el soltero quedó a un lado. O una persona que tienes ahorita, en este momento, es alguien que no es, si tienes la duda, por supuesto, ahorita, estás ahorita con alguien. Pero tienes la duda de que se está viendo con alguien o de que quizás no es muy sincera o muy sincero. Déjame decirte que tu intuición está allí. Esa es tu intuición y parece ser que esa es. Aquí se ve claramente que la carta o la trama de esta lectura es el no portarse bien. El ser una persona que realmente no te está diciendo la verdad. Una persona que no te dijo la verdad en su momento y por eso esto se terminó. No te voy a decir que tú le vayas ya de una buena vez a soltar los perros para que salga corriendo, ni mucho menos. Pero sí estar muy pendiente de la situación. Tienes que estar muy, muy, muy pendiente todos los pasos. No te vas a convertir tampoco en una persona tóxica. Por supuesto que no. Pero sí estar pendiente de las situaciones. Porque esto puede ser un pasado que todavía esté pasado o esta persona no ha cambiado de todas, todas. Puede ser que vuelva como puede ser que ya no. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero lo cierto es que esta persona que tienes en tu mente no se portó muy bien, que digamos. Eso tú lo sabías. A lo mejor tú dirás, dime algo que yo no sepa, Carmen, porque esto ya yo lo sabía. Pues te lo estoy ratificando. Ok, vamos a sacar entonces ahora las cartas para esta pirámide y vamos a ver qué nos dicen. Esta persona está regresando, está queriendo volver. Te voy a decir una cosa. Es una persona que necesita volver. Aquí lo estamos viendo. Mira todas las cartas que salen de comunicación que hay. Mira, mira todas las cartas. Es alguien que quiere hablar contigo. Va a buscar la manera de llamarte, de comunicarse contigo. Está empezando a entrar, yo diría, ya en la órbita o entrando ya en tu zona de una manera energética. Está, como decir, regresando energéticamente. Yo no te voy a decir que esta persona ya está, ya la estás viendo, pero sí está buscando la forma de entrar ya a tu órbita. Mentalmente, energéticamente, pensándote, buscando, viendo a ver las posibilidades que hay para una vuelta. A lo mejor ya lo ha estudiado, ya ha hablado con alguien, ya le ha pedido consejos a alguien, pero la trama cuál es, es lo que te quiero decir. La trama es que a pesar de que esta persona quiere hablar contigo en persona y que de hecho te va a hacer llamadas, es alguien que sí que quiere materializar de nuevo, como decir desde cero la relación otra vez. Pero hay un gran problema que es el que tú tienes que tomar en cuenta. Tú dirás, oye, qué bueno, Carmen, no te alegras, va a volver la persona. Yo digo, me alegro por ti si eso es lo que tú estás deseando. Pero tú tienes que ver que esa persona en verdad no ha cambiado, no ha cambiado. Aquí, quien tiene que cambiar para que esa persona cambie eres tú. ¿En qué sentido? Tú dirás, pero si yo no he hecho nada malo. Al contrario, yo me he brindado de todas, todas. Yo me he bajado la cabeza para no, para no quebrarme. Yo he tenido que doblarme para no quebrarme delante de esa persona. ¿Y qué quieres tú que yo haga? Al contrario, no doblarte, no doblegarte, mantenerte firme, mantenerte súper derecho ante la situación o derecha ante la situación. Va a venir, pero ya tú tienes que entender que te tienes que poner tu escudo protector. Mi querido divino, mi divina, ponte tu escudo protector para que esta persona cuando venga, no te vea que estás doblado o doblada. Al contrario, tú tienes de ahora en adelante que tomar otra actitud. Es cierto, aquí se ve que muy probablemente tú le puedas aceptar. Aquí se ve que sabes muy bien que se portó de todas, todas de la patada. Que a lo mejor no le pudiste descubrir o agarrarle, como decir, con las manos en la masa. Pero tú sabes en el fondo que esta persona no se estaba portando bien contigo. Siempre había, siempre a este cuento le faltaba un pedazo. Siempre cuando te ibas a leer el cuento había una página arrancada y tú no sabías lo que había en el medio, etcétera, etcétera. Te estoy hablando de una manera energética. Entonces, esto llegó a lo que tenía que llegar, llegó a la cabose probablemente y ahora esta persona buscando la manera de conseguirse un salvoconducto o buscarse una, una, como decir, buscarse como un argumento, yo diría, para venir a hablar contigo. Y si lo va a hacer, va a venir a hablar contigo, eso lo puedes esperar, eso lo puedes tener dado, lo puedes dar por hecho, que esa persona viene a hablar contigo. Es la carta central que hay acá y que viene a qué? A querer materializar de nuevo. Pero ahora eres tú quien tiene que estar muy pendiente y ponerle como quien dice los puntos claros, porque aquí es como decir las cuentas claras y el chocolate espeso. Así que si tú quieres que esto se vuelva a dar, pero que se dé en armonía, no puedes, como digo, no puedes pretender que las cosas se hagan iguales y que el resultado sea completamente diferente. Yo siempre hablo el consejo que siempre nos dio o que siempre dio ese científico Albert Einstein. Las cosas haciéndose iguales no se puede esperar un resultado diferente. Pues no, claro que no. Entonces, ahí, ahí, ahí serías tú que tendría que tomarse en cuenta porque esa persona pareciera que viene igual. No ha cambiado, ¿sabes? No ha cambiado. Quien tiene que hacer los cambios eres tú. Se me cayó una carta y la voy a tomar, pero también voy a agarrar otra más y aquí la veo, la veo. Y dice, te dará explicaciones. Eso lo puedes tener por claro también y lo puedes tener, dar por hecho. Esta persona va a darte explicaciones. Fue una persona que no se portó muy bien, que digamos, y para que le puedas aceptar, ella, esa persona necesita argumentos, necesita lo que te dije anteriormente, un salvoconducto. Y el salvoconducto que va a aplicar esta persona es una explicación de su comportamiento. Pero eres tú, repito, quien tiene que decir si sí o si no. Y cada día que pasa, esta persona dice que te extraña más. Y así va a ser. Y yo diría, yo, 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 Carmen, Carmen, yo, Carmen. Yo no estoy en este momento, no es lo que las cartas me digan, sino Carmen. Yo dejaría pasar más tiempo. Yo dejaría, le daría más incertidumbre. Yo le daría una dosis de desconcierto a esta persona. Yo le daría un poco más de incertidumbre y de quizás, 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 quizás. Y va pasando el tiempo y tú no contestando y yo voy suplicando. Quizás, quizás, quizás. Eso es lo que esta persona tiene que entender. Que eso es un quizás, que eso no es todavía, aunque te estés muriendo. Pero si esta persona en cualquier momento quiere regresar, va a insistir de todas, todas. Porque sabe, sabe realmente el terreno que está pisando. Sabe que se salió de su zona de confort por tonto, por tonta, por no ser tan transparente. O le tuviste que sacar, como dice, a punta de escobazo, fuera de aquí, fuera de aquí. Pero, en el fondo se ve que hay posibilidades de un regreso. Pero, ya tú sabes, viene a darte explicaciones y cada día que pasa, es cierto, te está extrañando más. Pero, mucho de eso tiene que ver con tu actitud. Así que, yo ahí te voy dejando, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Fuerte. Fuerza. Mi querido, mi querida, mucha fuerza. Acuérdate de esta lectura. Fuerza. No estoy diciendo que no le aceptes. No te estoy diciendo, acéptale. Estoy diciendo que trates tú de hacer tu propia conclusión, de dar, digamos, lo mejor de ti, lo que tú consideres que pudiera cambiar esto. Porque cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su condición. Aquí hay un porqué en cada uno de ustedes. Son ustedes muchos. Así que, con inteligencia, con intuición y, sobre todo, con muchísimo amor hacia ti mismo o hacia ti misma. Lo importante es, primero, saber que tu amor, tu dignidad y tus valores y tu respeto están, primero, que nada. Y que nadie. Así que, ahí te dejo, pues. ¡Woohoo! Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Un besito. Nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.